Chego on the beat, my father It's a trap, it's a trap Los nudillos reventaos y no hay de dar a la pared Tengo tangy pa' fumar, estoy gozando en un chalet Ya te estás pasando el listo, lleno de sangre el parque Yo no te quiero en mi team, tú estás mejor en el parque Tú estás mejor en el parque Shorty te puse junto y aparte A esos viejos les robé el whopper Te vi en la disco portándole el váter Amor pa' lo mío, lo demás que se la busco En mi cajón tengo un bosque, palo moncho y par de chuches Ladran mucho como un chucho, pero solo eres en bus Estás catando tantas chusas, con el pulmón tienes mure Celeramente leeks, chica, busco lo en YouTube Dice que le gusta cuando yo canto con túnel No te paso el porro, primo, espérate a que fume Llevo ya tres gramos y estamos a lunes Pero me da igual, yeh No, Millie Rocks, tu puta en mis pies Fumo moon rocks y me como una pearl Esas tres o cuatro guarras no me volverán a ver She's the money in my head, she's been there with all the gang Ellos no lo ven bien Con 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 mi baby en una tres, le invito a más de tres Me pide que pongales Otro día más que le doy contra la pared Yo le puse en jaque, tenía descubierto el rey Pa' de jeeper en verdad, tú solo eres un late Cero dos cero leeks, acabo en el holofame Los nudillos reventao' y no he de dar a la pared Tengo tangy pa' fumar, estoy gozando en un chalet Ya te estás pasando listo, lleno de sangre el parque Yo no te quiero en mi team, tú estás mejor en el parque She's the money in my head, she's been there with all the gang Ellos no lo ven bien Con 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 mi baby en una tres, le invito a más de tres Me pide que pongales